Encontré el secreto mejor guardado para aclarar la piel, así Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Espero que todos se encuentren súper bien y que estén teniendo una semana increíble Y bueno mi gente, yo estoy sumamente emocionada por el video del día de hoy Porque hoy inauguramos sección aquí en el canal Y esta nueva sección será especialmente para las chicas Será una sección donde vamos a estar hablando del cuidado íntimo de la mujer y del cuidado personal Les voy a estar compartiendo tips, truquitos de cómo cuidar o mejorar nuestro aspecto físico Cómo lidiar con los problemitas que no les gustan mucho También les voy a estar compartiendo rutinas Estoy tratando de cambiar muchas cosas en mi vida chicas No solamente la alimentación o hacer ejercicio Sino que estoy cambiando la mentalidad Quiero ser una mujer más feliz, una mujer más positiva Así que bueno, en este tipo de videos les voy a compartir tips, truquitos También en este tipo de videos voy a estar hablando del empoderamiento femenino Cómo ser más felices, más plenas y qué cositas hacer O qué aspectos mejorar en nuestra vida Y estoy súper emocionada porque yo voy a aprender de ustedes Y ustedes van a aprender algo de mí también Así que bueno, qué felicidad chicas Miren, de verdad que yo estoy tratando de cambiar muchas cosas en mi vida Así que bueno, esta es una de ellas Quiero vivir mi vida al 100% Pero bueno mi gente, este en el videíto del día de hoy Y me pareció súper importante Porque siento que el 99% de las mujeres sufrimos de este problema Y me imagino que algunos chicos también Y es sobre cómo eliminar las piernas de fresa o la piel de fresa Conocidas en inglés como strawberry legs Y en español también se conoce como piel de gallina He escuchado que le dicen así Entonces son esos puntitos oscuros o puntitos negros que lo salen A mí me salen en el brazo y en las piernas Así que bueno, ya llevo como 3 meses de que he cambiado mi rutina Chicas, estoy haciendo esta rutina al pie de la letra Y la verdad es que me está ayudando bastante Entonces bueno, con esta rutina chicas Que yo les voy a compartir su piel, sus piernas o sus brazos Van a mejorar bastante Especialmente me voy a enfocar en las piernas Porque es la parte del cuerpo donde las personas sufren más de este problema Así que bueno chicas, espero que este video les guste Y vamos a hacerlo Y bueno mi gente hermosa, para realizar este exfoliante Me tomé el tiempo cuidadosamente para seleccionar cada uno de los ingredientes Que voy a estar agregando a este exfoliante Ya que aparte de que elimine las células muertas Me deje la piel suavecita y todo eso Quiero que me ayude a aclarar la piel Especialmente el área de las rodillas Así que bueno, vamos a estar utilizando una taza de azúcar de caña Puede ser blanca o puede ser morena También voy a estar utilizando 3 cucharadas grandes de sal Himalayan Esta sal a mi me encanta porque tiene muchísimas propiedades Eso sí que tengan cuidado Si tienen la piel súper sensible No les recomiendo este exfoliante Ya que la Himalayan o esta sal es un poquito fuerte Así que bueno, y si se lo aplican cuando a la hora de aplicárselo en la piel Está bien con mucho cuidado También yo le voy a estar agregando bicarbonato O de soda, ya que este bicarbonato chicas es sumamente bueno Para aclarar la piel y quitar las manchas Te deja la piel súper suavecita Es buenísimo, de verdad que yo lo utilizo bastante Yo le agregué 2 o 3 cucharadas grandes Ahora ya que tenemos los polvos Los vamos a mezclar súper bien Ahora voy a pasar a agregar los ingredientes líquidos Yo estaría utilizando el jugo de medio limón Y también estaría utilizando chicas La cáscara o la ralladura de limón Si ustedes tienen piel sensible Les recomiendo que en vez de limón le agreguen agua El limón chicas y la cáscara Tienen muchas buenas propiedades para la piel Aparte que ayuda a aclarar Nutre, suaviza e hidrata Y bueno, por último yo le voy a estar agregando aceite de coco El aceite de coco también es muy bueno Porque nutre e hidrata la piel de igual forma Así que yo le voy a agregar 3 cucharadas grandes Y bueno, si no tienen aceite de coco Le pueden agregar miel Ahora lo vamos a mezclar muy bien Y lo vamos a guardar en nuestro recipiente Para estarlo utilizando Ya sea una vez a la semana O cada dos semanas Y bueno chicas, las piernas de fresa O piel de fresas Que también conocías como piel de gallina Son causadas por los poros dilatados Y muchas veces también por genética Estos son esos puntitos negros Que ustedes pueden ver en la piel A las personas que son blanquitas Se les ven rojos Pero es todo esto chicas Que están viendo por acá Y miren, para serles honestas Yo he tenido esto toda mi vida Siento que desde que comencé a hacer esta rutina Ha cambiado bastante mi piel Y se mira más bonita Más suavecita Más pareja No me molesta Pero sí me gustaría Pues tener la piel un poquito más bonita ¿Verdad? Entonces chicas Aquí de verdad que me siento Bien desnuda Pero necesitaba hacerlo de esta forma Para que ustedes pudieran apreciar Muy bien También chicas No sé si pueden ver En la pierna izquierda Tengo unas manchitas oscuras En las piernas Ese es un lunar Que tengo de nacimiento En mis dos piernas Entonces bueno También siento No pierdo la esperanza Mejor dicho De aclararlo Algún día Utilizando todo esto Así que bueno La esperanza es lo último Que se pierde Y bueno mi gente Entonces vamos a comenzar Lo primero que vamos a comenzar haciendo Es lavando nuestras piernas O nuestros brazos Porque yo sé que salen los brazos también Lavándolo muy bien Yo estoy utilizando Este jabón de fresa O este jabón en gel de fresa Que me encanta Así que bueno Les recomiendo también Que se laven sus piernas Con agua un poquito tibia Un poquito tibia Porque lo que va a hacer Es que va a ayudar A abrir los poros Y los vamos a limpiar A profundidad Y bueno mis chicas El segundo paso Que a mí me gusta hacer Es exfoliar las piernas O exfoliar la piel Esto es súper importante Pueden utilizar Un exfoliante casero Que les voy a enseñar A preparar ahorita mismo O si no Pueden utilizar Un exfoliante comercial Obviamente Yo voy a estar utilizando Mi exfoliante Así que bueno Voy a coger una pequeña cantidad No necesita mucho Y voy a comenzar A tallar mi piel Desde el tobillo Hacia arriba En toda la pierna Tallando cuidadosamente Sin maltratarlo Esto lo hice Por un par de segundos Ahora voy a lavar Mis piernas Con agua Todavía un poquito tibia Una vez chicas Ya hemos removido O quitado Todo el exfoliante Voy a pasar Al siguiente paso Que es Depilarme Las piernas Y para esto Ustedes pueden utilizar Ya sea Una crema Para depilar Que a mí me gusta Bastante Y la he utilizado Por mucho tiempo Yo tengo esta Chicas Y es mi crema Depilatoria Favorita De Nair Me encanta Deja la piel Súper suavecita Pero Últimamente He estado Como más Utilizando el rastrillo O el cosito De esto Para depilar Como sea que se llama Y que nunca me acuerdo Pero aquí está El secreto Chicas Antes de depilarse Les súper recomiendo Que traigan Ya sea Un aceitito O un acondicionador O incluso Una crema Para depilar En sus piernas Yo voy a estar Utilizando lo mejor Que es El acondicionador Mi gente El acondicionador Es buenísimo Para depilar Entonces yo Incluso lo prefiero Más que Utilizar una crema Que es especialmente Para depilar Voy a pasar El rastrillito Con mucho cuidado De no cortarme O de no lastimarme Y bueno chicas Muchas personas Creen que También a la hora De rasurarse Con un rastrillito O con un prestobarba Se llama ¿Verdad? Bueno Con estas cosas Te produce Más piel de fresa La verdad es que Yo no he visto Chicas Ninguna diferencia Entre el rastrillo O la crema Depiladora Entonces La verdad es que Últimamente Es como que me gusta Más depilarme Con rastrillo Entonces Bueno Luego de depilarme Obviamente Tengo mis cuidados Para que no Me afecte Este La piel Porque si Solamente te depilas Y te dejas así Los poros abiertos Obviamente Vas a tener Muchos problemas De puntos negros O de la piel De fresa Antes De pasar al siguiente Paso Lo que vamos a hacer Es que vamos a secar Nuestras piernas Con una toallita Dándole toquecitos Este siguiente paso Chicas Siento que ha hecho Bastante la diferencia En como se ve Mi piel de fresa Y como va cambiando He sentido La diferencia En la textura Lo había hecho antes Pero no lo tenía así Religiosamente Como una rutina Y después del depilado Lo que vamos a hacer Es que los vamos a aplicar Un aceite Para nutrir Y suavizar la piel Pueden utilizar El aceite De rosa de mosqueta El aceite de camellia El aceite de jojoba O el aceite De almendras Hoy voy a estar utilizando El aceite de rosa de mosqueta Voy a coger Una pequeña cantidad Y me lo voy a aplicar Desde los tobillos Hacia arriba Incluso en los pies También me gusta Y me voy a hacer Un masajito Esto lo que va a hacer Es que va a ayudar A que el aceite Penetre en nuestra piel A suavizar A darle más brillo A que la piel Se mire más saludable Y también a evitar Que se reseque Entonces por lo tanto Su piel se va a ver Súper, súper, súper Hidratada Y bonita chicas Con un glow espectacular Bueno Ahora lo último Que vamos a hacer Es aplicarlos Una crema Si no tienen el aceite Solamente aplíquense la crema Esta crema A mi me encanta Pero voy a estar Utilizando esta otra Que es la de Tons Clarambet 3 Porque me está ayudando O siento yo Pues que me está ayudando Con las manchitas De la rodilla Y las manchitas De la pierna Así que como les dije Anteriormente Yo no pierdo la esperanza Entonces yo estoy Utilizando esta crema B3 En todo mi cuerpo Chicas Lo vamos a aplicar Haciendo masajitos Y bueno Ya esto es todo Chicas Por la rutina Por la rutina De las piernas Yo trato de hacerlo Por lo menos Dos veces por semana Y de verdad Que si He visto la diferencia Pero como les digo No sé Chicas Si esto se va Se puede eliminar Por completo Pero si he visto Una mejoría Así que bueno Vale la pena Intentarlo Ok mi gente Que tal les pareció Esta rutina Como pueden ver No es nada El otro mundo Pero de verdad Que hace la diferencia Yo trato de hacer esto Una vez al mes O dos veces al mes También me lo hago En los brazos Pero más que todo Como les dije anteriormente Pues me quise enfocar En las piernas En esta ocasión Así que bueno Chicas Déjenme saber en los comentarios Que tal les pareció Este video Y que próximo videito Les gustaría ver De esta nueva sección Estoy pensando En que les quiero hacer Un video sobre Cómo aclarar La parte íntima De la mujer No solamente La b**** Espero que no Tener problemas Con decir esta palabra Porque no sé por qué Pero a la gente No le gusta Entonces Cómo aclarar Cómo la entrepierna Y nuestras partes íntimas Que es algo Que es muy importante Así que bueno Déjenme saber en los comentarios Qué tal les pareció Ah Por cierto Encontré El secreto Mejor guardado Para aclarar la piel Así Así bueno chicos Eso lo estarán viendo En uno de los próximos videos Así que Esto ha sido todo Por el videito Del día de hoy Espero que les haya gustado Y los vemos En el próximo Adiós Los quiero Mua 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 Gracias por ver el video.